En relevista derecho Phil Mayton le ha venido como anillo al dedo al bullpen de los Mets de Nueva York Desde que lo adquirieron de los Ruiz de Tampa Bay Phil Mayton tiene los siguientes números 21 entradas, 4 carreras limpias, efectividad de 1.71, whip de 0.73, 23 chocolatotes, 5 bases por bola y le batean para .142 De hecho Phil Mayton es de los mejores relevos en los playoffs Por ejemplo en un total de 20 juegos con Cleveland y con Houston, con Cleveland tuvo 2 y con Houston tuvo 18 partidos Dejó efectividad de 0.83 en los playoffs Ha sido un refuerzo bastante sólido para los Mets, en los últimos 30 juegos tiene efectividad de 1.77 Y en los últimos 7 tiene efectividad de 1.59 Equipo de los Mets tiene opción del próximo año para retener a Mayton a cambio de 7.8 millones de dólares Ya veremos si la hacen válida Información del insider Bob Nettingly de USA Today terminó comentando que el abridor zurdo Sean Manaya Estaría tomando la decisión de hacer válida su opción de salida y convertirse en agente libre una vez más Sean Manaya tiene una player opción de 13.5 millones para la próxima campaña Pero gracias a la buena campaña que está teniendo estaría tomando la decisión de ser agente libre En lo que va esta temporada, 27 juegos, efectividad de 3.35, 150 tras 2 tercios, 154 ponches y whip de 1.12 De calle, una temporada muy buena Llegaría a agencia libre con 32 años de edad También terminó saliendo en ranking de Joel Rutter de los 10 mejores campocortos actualmente en el béisbol de las grandes ligas Ustedes díganme en los comentarios que es lo que opinan El primero Bobby Guit Jr. que yo estoy de acuerdo Hoy por hoy es el mejor shortstop del béisbol Conard Henderson, Francisco Lindor, Eli Alacruz, Corey Seager, Mason Wynn, Woody Adames, Carlos Correa, Zach Neto y Trey Turner Siendo Mason Wynn, Zach Neto y el propio Conard Henderson y Guit Jr. y Eli Alacruz De las caras nuevas en el béisbol Y se sigue manteniendo Lindor, Corey Seager, Willie Adames y Trey Turner Y Correa como los veteranazos Ustedes díganme que es lo que opinan De este ranking de los 10 mejores shortstops ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? El insider Bob Niningley de USA Today sigue cocinando Recientemente habló sobre el pelotero estrella de los Yankees de Nueva York, Juan Soto Que todos sabemos que será agente libre Pues que es lo que dijo Bob Niningley de USA Today Volvió a repetir y volvió a firmar y volvió a confirmar Que los Yankees y los Mets son los dos equipos favoritos para firmar a Soto Pero no solamente eso Sino que los azulejos de Toronto Y los gigantes de San Francisco Pueden ser dos caballos negros a la hora de firmar a Soto Muchos fans no creen que los azulejos tengan posibilidades serias De firmar a Juan Soto Yo creo que si tienen algunas No los pongo como favoritos Pero tampoco los quiero descartar Y luego están los gigantes de San Francisco Que también creo que tienen sus posibilidades No los pongo como favoritos Pero tampoco los quiero descartar Hay muchos fans de Toronto que se han enojado Sobre todo porque dicen ¿Cómo es posible que estén tratando de firmar un pelotero de 500 millones? Cuando ni siquiera quieren retener a Vladdy Jr. y no quieren retener a Viché Dos peloteros importantísimos para este equipo de Toronto También muchos fans han dicho que deberían de concentrarse En retener a Viché y Vladdy Y en lugar de hacer una agencia libre ofensiva Hacer una agencia libre de picheo Buscar firmar ya sea Blaise Snell A Coburn Barnes o Matt Freed O hacer un cambio por Taril Skupal de Detroit Ustedes díganme ¿Qué es lo que opinan? Si hay fans de los azulejos de Toronto ¿Qué opinan? ¿Irían por Juan Soto? ¿O buscarían firmar a alguien más? Equipo de los White Sox de Chicago Han tomado la decisión de despedir al pelotero Tookie Toussaint Con información de Mobility Rumors Johnny Cueto después de que lo dejó en asignación Los Angels Después de dos salidas Ha tomado la decisión de ser agente libre Si les está gustando el video Recuerden suscribirse, dejar su like Activa esa campanita Que de esa manera me ayudan demasiado Hay mucha gente que está viendo los videos Pero no está suscrita Así que si les gusta mi trabajo Recuerden suscribirse, dejar su like Activa esa campanita Que de esa manera me apoyan demasiado Y seguimos adelante con este proyecto Paul Goldsmith con información de Mobility.com Estaría dispuesto a seguir un año más en MLB Este pelotero sería agente libre Los Cardenales de San Luis Habían expresado al inicio de campaña Que tienen interés de que Paul Goldsmith Se mantenga con este equipo Ya veremos si lo terminan renovando No sería nada caro Tenemos actualizaciones de la superestrella De los Astros de Houston El señor Kyle Tucker Esto con información de Denham Brown El gerente general de este equipo Dijo lo siguiente Después de varias resonancias Sospechamos que hubo algún tipo De pequeña fractura Como en todas las lesiones De este tipo Una vez que la fractura se cura Los músculos alrededor de la pierna Necesitan tiempo para recuperar fuerza Tucker ha trabajado extremadamente duro Para volver al campo Y afortunadamente Ahora está listo para ayudarnos En septiembre y en la postemporada Definitivamente está mejorando Y mejorando bastante rápido Ahora Es lo que dijo Brian McChaggart De movie.com Todavía tengo algunas cosas Que hacer antes de salir al terreno Es lo que dijo Kyle Tucker Estoy tratando de hacerlo Lo más rápido posible Y al mismo tiempo Ser inteligente Estoy muy contento Como he ido La última semana Y los últimos días Voy a tratar de prepararme Para hacer todo lo posible En términos de jugar Todos los días Es lo que agregó La superestrella De los Astros de Houston Que por supuesto Sería un refuerzo De super lujo Y recuerden Que le restaría Un año de contrato Al igual que Frammer Valdez Los dos Al menos de que Houston Digan lo contrario Serían agentes libres Terminando el 2025 Y hablando de lesiones Salió una actualización Del Ace De equipo de Los Ángeles Dodgers Clayton Kershaw De acuerdo a información De Dave Roberts El lanzador va a necesitar Una bota para caminar Después de que tuvo Una inflamación En su dedo gordo Al pie izquierdo Ahorita está en duda De si va a regresar Para esta campaña 2024 Y Clayton Kershaw Tendrá que someterse A un tratamiento Y controlar la inflamación Antes que los Dodgers Tengan una fecha de regreso Para este lanzador veterano Si todo sale bien Podría estar de regreso Antes de que termine el mes Y si se atrasa No se sorprenderían Los Dodgers Que no esté listo Para los playoffs O que regrese por ahí De no sé Y estas son puras especulaciones Pero miren Vuelvo a repetir Los Dodgers Dicen que si recupera Puede volver Terminando El mes de septiembre Si no recupera Puede volver En algún momento De los playoffs Aunque no hay una fecha exacta De momento No hay una fecha exacta Y ahorita está necesitando Una bota Para caminar Y está bien inflamado Jason Domínguez Rompió el silencio Después de que los Yankees De Nueva York No lo promovieron En el mes de septiembre Un Jason Domínguez Bastante tranquilo Que no pierde la cabeza Esto es lo que dijo No tengo pensamiento Sobre eso Realmente Porque es algo Que no puedo controlar Entonces Eso es lo que es Solamente me concentro En jugar Y hacer mi trabajo Esa parte No es mi trabajo Es lo que dijo Lo que dijo Jason Domínguez Que ya había comentado Aaron Boone El día de ayer Que no lo subieron Porque Ellos tienen planes De que cuando lo suban Jue de todos los días Y que no tenía sentido Subirlo ahorita Si no iba a jugar Todos los días La próxima campaña Jason Domínguez Puede pelear Por el novato del año De la liga americana Y hay una Alta posibilidad De que pueda ser Den roster Del opening day Sobre todo Porque ahorita Los Yankees Confirmados En los jardines Nada más Tienen a George Recuerden que Soto es agente libre Trent Grisham Pues yo creo Que no le voy a enseñar La franquicia Verdugo es agente libre Entonces Si renuevan a Soto Estaría disponible Un lugar Si Soto se va Estarían disponibles Dos lugares O sea Yo creo que Domínguez Con o sin Soto Tiene espacio En los Yankees El próximo año Es una de las grandes Apuestas de este equipo Voy a cerrar el video De hoy Apuntarme a otro Tremendo salvamento Como el señor Kirby Yates Cuando estaba En los San Diego Padres Luis Severino El día de ayer Contra el equipo De los Mediarrojas De Boston Terminó ganando Un bono millonario Tras alcanzar Una meta Extravecida En su contrato Con este equipo De los Mets De Nueva York Luis Severino Hizo su apertura Número 27 del año Y logró ganarse Un bono De 500 mil dólares Sobre los 13 millones De salario Que el equipo De los Mets Le garantizaron En esta campaña 2024 Con esta salida De hoy Severino Alcanza las 27 Aperturas Y con ello Va a recibir un bono De 500 mil dólares Sobre los 13 melones De salario Garantizado este año Ya son 159 entradas Un tercio Su máxima cantidad Desde el 2018 Recuerden que Va a ser agente libre Afortunadamente Para la causa De Severino Va a haber Caballetes disponibles Como es el señor Matt Freed Rocky Sasaki Colby Barnes Sean Manaya Pues ya Se confirmó Para agente libre Blair Snow Lo mismo Entonces Va a ayudarle A Severino A aumentar un poco El valor No se sorprendan Si firma Después de un caballo Supongamos que No se Combin Barnes A los Orioles Baltimore A cambio De 200 millones Matt Freed A los Dodgers A cambio De 150 millones Rocky Sasaki A San Diego A cambio De 300 millones No se sorprendan Si terminan firmando Sean Manaya Luis Severino Nick Pivetta Lanzadores así Después de que Firmen esos caballos Algo similar A lo que hizo Montgomery A lo que hizo Blair Snow Una vez que firmó Yamamoto Porque recuerden Que estaban esperando A que Yamamoto Firmara Y no se movían El mercado De los abridores Pues porque Yamamoto no firmaba Una vez firmó Yamamoto y Otani Y ahí si empezaron A caer los abridores Y bueno Esto por hoy Ya sabes Suscríbete Deja tu like Hasta pronto